Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal. Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la traducción o al vídeo para que podáis descargar la traducción al 100% o por lo menos la versión 1.0 o a lo mejor hay algún bug, pero bueno, ya se puede jugar de pe a pa en español el Pokémon Ash Grey. Sabéis que yo no lo he traducido, evidentemente lo han traducido dos personas, tanto Reoniki como Brox, son muy grandes, desinteresadamente yo busqué unos traductores para Pokémon Ash Grey y Reoniki que es el creador de Pokémon Triángulo Origen, que está todavía en fase beta pero que lo está terminando, etcétera me dijo que desinteresadísimamente me dijo Folagor, yo puedo traducirlo, tenlo en mis manos que yo lo voy a traducir de pe a pa después se unió al proyecto Brox, que es el que tradujo Pokémon Light Platinum, así que los dos a un aplauso chicos, todos mis suscriptores junto a mi todos un aplauso a esos dos chicos que le han hecho terriblemente bien, le han traducido a un juego que tiene mucho, pero que mucho trabajo, o sea, son muchas líneas de diálogo, o sea, es increíble y que lo traduzcan desinteresadamente, gratuitamente incluso que lo hagan, o sea, me parece increíble, me parece maravilloso así que muchas gracias Reoniki, muchas gracias Brox, perdón por traducir, perdón que no sé hablar esos dos juegos, muchas, pero que muchas, pero que muchas gracias aquí abajo en la descripción tenéis los canales de estas personas en el canal de Reoniki está el vídeo de descarga de Pokémon Asgree, así que pinchad en su canal y luego pinchad en su vídeo bueno, os pondré un enlace del vídeo para que vayáis a ese vídeo y en ese vídeo seguramente en la descripción esté el enlace de descarga por si queréis echarle un vistazo, o por si queréis descargar el juego y jugarlo en español, que seguramente casi todo el mundo habrá entrado aquí para descargarse ese hack que, vamos, que es que es terriblemente divertido y me lo estoy pasando pipa en la maldita serie, que mucha gente dice Fola Asgree es demasiado, no, no, de fácil no tiene una mierda el hack es muy complicado ya veréis cuando llegue la liga Pokémon o sea, vais a flipar en colores, tú lo sabes, yo lo sé todo el mundo lo sabe en fin, este vídeo no solamente va para enseñaros el enlace de descarga simplemente también quería decir que ha abierto el apartado de correos lo tenéis aquí abajo no en la descripción, sino aquí abajo en el vídeo seguramente ya lo estáis viendo así que, nada, podéis mandarme vuestras cosas sabéis que para el especial 400.000 quería abrir un apartado de correos y aquí está, así que podéis echar un vistazo podéis mandarme todo lo que queráis y dentro de un par de semanas o una semana más o menos iré a correos cogeré vuestras cosas, vuestras cartas o lo que me queráis dar no sé si alguien querrá darme algo a lo mejor llego a correos y me dicen no, no, no hay nada no te han mandado nada y yo me pongo ahí en posición fetal la esquina de correos en plan no, mis suscriptores no me quieren no lo sé, no lo sé puede pasar, puede pasar porque no sé hay gente que me quiere mandar cosas pero a lo mejor no puede esta semana o estas dos semanas pero bueno, os daré dos semanas y a la segunda semana más o menos iré a correos traer las cosas fuera coña y grabaré un vídeo con todo lo que tenga a lo mejor son muchas cosas si no me da tiempo en un vídeo pero bueno, grabaré un especial 400.000 abriendo vuestras cositas o vuestros regalitos o lo que queráis no sé, a lo mejor queda un poco fail pero esa es la idea para el especial 400.000 por cierto, el otro día dije cuál iba a ser mi especial 500.000 lo puse por Twitter así que seguidme en Twitter por favor no lo voy a decir por aquí es exclusivo para los de Twitter y la verdad es que tengo muchas ganas de hacerlo sinceramente y no sé cuándo llegar a los 500.000 seguramente después de verano o en navidades más o menos en navidades creo que ya tendré 500.000 pero bueno después de verano más o menos la verdad es que YouTube para mí me está un poco mal así que no sé realmente cuando creceré 100.000 suscriptores mal de momento somos más de 410.000 así que repito muchas gracias a todos sois increíbles pero no sé cuándo llegar y repito a los 500.000 como veis me veis un poquito más con mucha más luz blanca es porque me he comprado un foco aquí está dios joder para decir Arceus ahí no así que sí también me tengo que cortar un poco el pelo creo ola otra vez sí creo que sí la verdad es que no sé en primavera me crece demasiado rápido el pelo igual que el maldito polen o sea tengo los ojos así me he tenido que echar colirio a muerte porque tengo los ojos así del maldito del maldito polen no sé si os pasa que sois alojicos al polen alojicos a la primavera yo sé a la primavera todo en general o sea salir a la calle en primavera para mí es un desfase porque me muero ahí de alma y de todo es verdad y jugar al fútbol es jodido con eso os lo digo sinceramente Fora que coño haces hablando de esto en fin vale lo que quiero decir nunca os rasquéis los ojos con los dedos si os pican de la alergia porque vuestros dedos tienen más alergia y cuando te rascas es como un cúmulo no sé un círculo de que te rascas te pica más te rascas te pica más y al final terminas con los ojos así que es como me pasa prácticamente todo los malditos y me cago en la cona pero bueno es una tontería que os acabo de decir y no sé no sé por qué he dicho esto la verdad así que nada más un mini vlog un vlog muy rápido espero que os haya gustado por lo digo aquí abajo tenéis el enlace para el vídeo y en ese vídeo está el enlace de descarga del juego y lo del apartado de coros que estará por aquí abajo seguro que también esté en la descripción por si queréis guardarlo o si queréis mandarme o yo que sé para lo que queráis así que dentro de un par de semanas haré el especial 400.000 con las cositas que me traigáis no sé si muchas pocas la verdad es que no tengo ni idea pero bueno ahí está y si queréis mandarme cosas pues podéis hacerlo sin ningún tipo de problema así que nada más podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis la verdad es que apoyaría un like sois enormes Reoneki y Brock sois muy grandes quiero que toda la comunidad o quiero que todos los fulanos pidáis o deis las gracias a estas dos personas porque son maravillosas que lo hayan hecho desinteresadamente me es increíble por cierto estoy buscando traductores para un juego de Pokémon también Pokémon Z y Pokémon Omicron tengo muchas ganas de jugarlo en español y traerlo al canal en español pero no es un juego hack por así decirlo es un juego hecho del RPG Maker así que no sé si hay traductores o gente que pueda hacer esto si queréis traducir ese juego por favor aquí abajo en la descripción también está mi email y podéis mandarme vuestras cosas si queréis traducirlo o no ya podemos hablar de negocios y todo lo que queráis no tengo ningún problema en pagar a dos traductores o a los traductores que sean para que tradujan este juego y lo pueda tener todo el mundo yo que creo que puedo pagarlo no me importaría para nada si es mi trabajo y además que la gente pueda hacerlo sin problemas así que podéis hacerlo y si queréis pues mandadme un email aquí abajo por favor que sea gente seria no quiero a gente que lo deje a medias porque eso es lo peor que puede pasar sinceramente ahora si chicos podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis y nos vemos mañana con más un saludo chicos adiós chau